Bueno, creativos y creativas, pues hoy estamos aquí de nuevo con otro efectito que me parece bastante llamativo, ¿de acuerdo? Es el efecto glitch, bueno, para nuestras redes sociales, nuestros vídeos, banner o lo que sea, ¿vale? Vais a ver que va a quedar de dulce, ¿bien? Bueno, pues lo primero, como siempre, es tener lo que vayamos a modificar, en este caso va a ser, pues, mi logo, con el nombre de mi canal, ¿vale? Podemos hacerlo, pues, con otros logos de redes sociales y demás. Bien, yo voy a importar aquí, fijaros, este, bueno, este archivo, ¿de acuerdo? De After Effects, esto no es mío, ¿vale? Este archivo no es mío, es del pack Toco, de la empresa MotionCam, ¿de acuerdo? Que ahora por aquí aparecerá el titulito, el titulito, el logo de la empresa, ¿de acuerdo? Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace por si alguien quiere ir, porque fijaros la cantidad de cosas que tiene este simple archivo glitch, ¿vale? Y no es el único, ¿vale? Trae mogollón de carpetitas como esta, que la que, bueno, que traen logos de redes sociales, transiciones, efecto glitch, overlays, una burrada de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, abajo voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que quienquiera pueda ir y quienquiera pueda adquirirlo, ¿de acuerdo? Está súper bien de precio, por lo menos que vayáis y le echéis una mano si os gusta este tipo de contenido, ¿de acuerdo? A mí me está viniendo genial. De todas maneras, yo lo voy a hacer con esto, pues bueno, para no tardar mucho, pero esto se puede hacer sin archivos predeterminados, ¿de acuerdo? Con el efecto ruido fractal, que está por aquí también, ¿vale? En esta ocasión lo voy a hacer con esto. Bueno, pues vamos allá, lo primero, control N para crear un panorama de este, ¿no? Una pantalla. Aquí, bien, voy a traer mi logo. Me va a decir que talarí que te vi, porque bueno, este es un logo que está bastante grande. ¿Vale? El paso uno, pues bueno, es importar los archivos que vayamos a modificar, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos esto, yo en mi caso voy a escribir el título de mi canal. Ya está aquí, bien. Lo voy a escalar un poco para que se vea. Ahí, perfecto, ¿vale? Mira, en esta ocasión le voy a dejar hasta esta fuente y este color, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí y vamos a añadir, bueno, el que queremos, que vamos a probar con este, overlay, este... Vale, este no es. Bueno, no sé si era este... Antes, bueno, al probarlo había encontrado un archivo que me gustaba bastante para esta ocasión. No sé si serán estos. Pero vamos, podemos probarlo, ¿vale? Bien. El caso es tener aquí abajo un... Bueno, un ruido fractal, algo que le dé esa consistencia, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente nos venimos aquí y vamos a darle capa de ajuste, ¿de acuerdo? Aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a buscar el efecto mapa de desplazamiento y se lo añadimos a la capa de ajuste, ¿de acuerdo? Y ahora, esta la apagamos y aquí le decimos que actúe sobre el glitch overlay, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo va a quedar. ¿De acuerdo? Fijaros qué chulada, pero este no era el que quería para este caso, ¿vale? Porque como veis, a ver, queda genial. Pero quería uno más grande, ¿vale? Uno que... Bueno, pues que tuviera ahí más contraste, ¿no? O sea... Bueno, vamos a ver este cómo queda. Fijaros lo sencillo que es. Vale, esto no está apagado. Vamos. Le cuesta esto tirar un poquito, ¿vale? Este tampoco es. Bueno. Vamos a probar con este de aquí en medio, ¿vale? Bien, bueno, una vez que lo tengamos, lo apagamos, ¿de acuerdo? Y ahora aquí en capa de ajuste le hemos añadido este efecto, ¿de acuerdo? Y se lo ponemos aquí al overlay, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente esto lo vamos a aumentar. Fijaros lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Fijaros. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros qué pedazo de efecto tan sencillo, ¿de acuerdo? De glitch, ¿vale? Una pasada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar la parte del vídeo en que queremos que aparezca, ¿de acuerdo? Porque si todo el vídeo así, pues no. Yo le voy a poner unos cinco fotogramas. Dos, tres, cuatro, cinco. Que aparezca en el quinto, ¿vale? Con lo cual, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a venir aquí. Aquí, aquí, aquí. Esto, lo vamos, la capa de ajuste también. A recortar, ¿de acuerdo? Los vecinos siempre pegando bombazo, ¿no? Bien, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a recortar estas dos. ¿Por qué? Ahora lo vais a ver. Venimos aquí, seleccionamos, dividir capas. Taca, taca, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí. Y tres cuartos de lo mismo, dividir capas. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues hemos seleccionado estas dos, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Ahora vamos a coger, la vamos a precomponer, ¿de acuerdo? Vamos a decir que sí. De nuevo vamos a cortar hasta el segundo cinco, porque es donde queremos que pase toda esa movida, ¿no? Aquí. Bien. Y esto lo vamos a duplicar, control-D, dos veces, ¿vale? Ahora venimos aquí y vamos a buscar el efecto definir canales, ¿vale? Uno, dos y tres. Y tenemos aquí tres copias, ¿vale? Con tres efectos de diferenciar canales. El primero lo vamos a dejar en rojo y vamos a quitar el verde y el azul. ¿Qué estamos haciendo con esto? Simplemente aislar los colores, ¿vale? Ese va a ser el detalle de... Bueno, que nos va a dar el efecto gris, ¿vale? En el segundo quitamos el rojo y el azul y dejamos el verde. Y en el tercero, pues, quitamos el rojo y el verde y dejamos el azul, ¿vale? Esto ahora lo ponemos en modo pantalla. ¿Para qué? Para que se vea el de abajo, ¿lo veis? Y tú dirás, bueno, sí, pero aún así no se ve. No te preocupa. Aquí viene el detalle. Seleccionamos estas tres, sacamos la P, ¿de acuerdo? Que es la posición. Y con mucho cuidadito, fijaros, vamos a desplazar. Fijaros qué pasada. Fijaros cómo va quedando esto. Qué pedazo de efecto, ¿vale? Ah, aquí. Y vamos a ver cómo queda. O sea, una pasada, ¿verdad? A mí por lo menos me encanta. Y esto, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente ahora, para que sea un poquito más... Que no solo sea aquí. Cogemos esto, control de, duplicamos. Nos traemos esta, pues un poquito más para adelante. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Para que sea ahí como... Aquí. Vale. La capa de ajuste igual. Vamos a ver. A cuadrarla con esto. Esta la cortamos también. Fijaros que no es nada difícil, ¿vale? Es simplemente, pues un poquito de cálculo y tal, pero... No tiene absolutamente nada, ¿vale? Dividir capas. Esta de en medio la borramos. Y ahora esta también la duplicamos. Control D. Y la traemos, pues... A ver. Aquí. Perfecto. Y ahora esta capa de ajuste... Le decimos que sea aquí, el 14. Y tendríamos doble efecto glitch. ¿De acuerdo? Chicos y chicas, no extiendo más el vídeo. Es algo muy sencillo, muy rápido y que queda como Dios, ¿vale? Queda espectacular. Como siempre, abajo dejo todos los tutoriales, todos los links del canal. Contenido creativo en estado puro, ¿vale? Música, efectos glitch, efectos audiovisual, efectos de película, Premiere, After Effects, yo qué sé ya, cómo hacer tu propia página web. Todo lo tienes ahí. Paso a paso, capítulo a capítulo. Puedes verlo cuando quieras. ¿De acuerdo? Que muchísimas gracias a todos, creativos y creativas, por estar ahí. Por estar ahí, ¿vale? Que sin vosotros esto no sea posible. Un saludo y a seguir bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, suscribiros y compartir. Hasta luego.